Reporteros al día son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del whatsapp 76 70 85 85 Largas filas en los teleféricos Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de las largas filas registradas en los teleféricos de la ciudad de La Paz y El Alto donde la afluencia de pasajeros fue mayor en comparación a otros días solicitan tomar recaudos en cuanto a las medidas sanitarias de seguridad Vehículo mal estacionado Este vehículo se estacionó sobre esta acera angosta a esto se suma la lluvia que obligó a los peatones a tener que circular de manera obligada por la calzada que se convirtió en un río así como se puede ver en las imágenes el hecho se registró en la ciudad de Potosí Desborde de río En el municipio de Carreras, en la carretera de Tarija, Potosí el río del lugar se desbordó después de las torrenciales lluvias del martes Nuestro reportero nos muestra todos los destrozos ocasionados así como la mayor parte de los sembradíos y parte de plataformas que se vieron afectados Dejan basura en zona turística Este camión con placa de control 4981KIL fue sorprendido por nuestro reportero al día quien obtuvo fotografías del mismo en el momento exacto cuando dejaban basura al interior del Valle de las Ánimas centro turístico de la ciudad de La Paz Solicitan recojo de basura Estas imágenes se registraron en el municipio de Palca, al sur de la ciudad de La Paz donde no se estaría recogiendo la basura desde hace varios días Nuestro reportero al día indica que en varios de estos lugares ya se habrían formado focos de infección Desperdicio de agua Esta es la calle Montenegro, a una cuadra de la plaza Riociño, en la ciudad de La Paz En el lugar se habría registrado una fuga de agua desde hace varios días Lastimosamente es bastante grande la cantidad de agua que se viene desperdiciando Policías realizan patrullajes Nuestro reportero al día nos muestra una parte de los operativos de control que se vienen realizando en la ciudad de Tupiza, en el departamento de Potosí donde los efectivos del orden estarían controlando que se cumplan las últimas determinaciones de nuestro país No estarían permitiendo el paso de cisternas Mire usted estas largas filas que se realizaron al ingreso a la ciudad de Oruro donde incluso estarían camiones de gas licuado de petróleo El reclamo lo hacen desde el sector de Caracollo de Oruro Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76708585 Y también a 7670704 Somos reporteros al día Denuncian transporte masivo de pasajeros Nuestro reportero al día denuncia irregularidades en el transporte de pasajeros en el municipio de Uyuni, en Potosí Pobladores hacen un llamado a las autoridades para que se controle esta irregularidad Robo en Uncia Desde el municipio de Uncia, en Potosí Nos reportan un robo a las oficinas de recaudaciones del gobierno municipal de esta población Según informes preliminares, el hecho se registró a la una de la madrugada de este martes El caso está siendo investigado por el personal de la Fuerza Anticrimen de Uncia Solicita mejor atención Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de las ventanillas de atención al público En dependencias del órgano judicial en la calle Llanacocha, en la ciudad de La Paz Donde solamente cuatro ventanillas atienden a las personas Y son 14 las que no cuentan con el personal correspondiente Teniendo bastante gente a la espera de ser atendido Consumen bebidas en vía pública Nuestro reportero al día denuncia a este grupo de personas Quienes estarían consumiendo bebidas alcohólicas en la zona de Ovejullo En la parada del minibus 205 Lastimosamente las autoridades policiales no habrían hecho caso al llamado de los vecinos Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!